¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? ¿A mamá te quiere? Sí, te quiere mucho. Sí, claro que te quiero más que a nadie. Más que a nadie. Mira tu carita de amor. Mira tu carita de amor, ¿eh? Mira tu carita de amor. Mi bebé. Mira, vas a ver. ¿Quién te quiere, Fermín? Oye, ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere más que nadie en el mundo? Dísela a la gente, Fermín. Fermín, ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Ni la mamá, la mamá, la mamá. Mi abuelita.